Saludos, saludos desde el Cañón del Sumidero. Para soluciones y alternativas estamos aquí transmitiendo desde Chiapas. Vean, estamos en la altura, estamos en el tercer mirador del Cañón del Sumidero. Vean, esto es increíble, ¿verdad? Créanme que es una de las experiencias más grandes de este mirador. Pues vamos a seguir porque vamos a Chiapa de Corzo. Vamos a seguir haciendo videos aquí desde, ¿verdad? Un saludo para todos. Y aquí, vean esta hermosa postal, ¿verdad? Que tengan un excelente día. Muchas gracias a todos. Saludos. El viento, aquí vean, para que vean cómo corre el viento. El aire fresco, hace calor y hace frío, ¿verdad? Hasta la vista.